Los antiguos egipcios y babilonios, entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, desarrollaron una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas y para determinar sus propiedades. Durante siglos de tanteos se obtuvieron estas reglas por un modo inductivo. No había evidencia alguna de que éstas se apoyaran en demostraciones lógicas, pero las aplicaciones de los principios correspondientes se evidencia en la construcción de las pirámides y la Gran Esfinge. Los sistemas de irrigación inventados por los antiguos egipcios indican que poseían el conocimiento adecuado de la geometría tal y como se aplica en la topografía. Los babilonios usaban las figuras geométricas en las baldosas, paredes y decoraciones de sus templos.